Como parte de la celebración del Día Mundial de la No Violencia en Contra de la Mujer se llevó a cabo en las instalaciones, efectivamente en las instalaciones de la Policlínica San Juan de Dios, en la Vía de los Santos, una protesta, una cadena humana para hacer un llamado a las mujeres a denunciar a sus agresores. Informes del Ministerio Público en Herrera y en Los Santos revelan que hacia el mes de octubre hay unos 700 casos de violencia doméstica solamente en esa región. Vamos a escuchar. Hoy precisamente se plantea que de cada tres mujeres una ha sufrido violencia. El 70% de las mujeres en su vida ha sufrido algún tipo de violencia. Este es un problema realmente endémico, cultural, no es un problema de autoestima, es un problema cultural al cual todos debemos ponerle atención porque sabemos muy bien que la violencia contra las mujeres afecta el desarrollo armónico de la familia y por lo tanto de la sociedad en general. Bien, y usuarios del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé aprovecharon la visita del Ministro de Salud Miguel Mayo para denunciar la falta de médicos, también la falta de enfermeras. Los pacientes también denunciaron la demora en recibir atención de urgencia, dado que solo trabajan dos médicos por turno para la cantidad de pacientes que llegan al lugar. El tema es humilde, que es la que más viene. Los grandes aquí no vienen, sino se van para Panamá en helicóptero, en avión, en ambulancias especiales. Pero aquí el peronomeño humilde no lo atienden con el doctor que quisieran, pero faltan médicos, faltan enfermeras y eso es lo que queremos tener, una sala de urgencia que dé solución. Y tengo una lista para nombrar porque no es solo un problema en el Aquilino Tejeira, es un problema en otros hospitales. También tenemos en Nicolás Solano el déficit de médicos en el cuarto urgencia. Hemos conversado con la Caja de Seguro Social porque ellos tienen médicos trabajando en policlínicas que podrían hacer turnos en el Hospital Aquilino Tejeira.